Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia, la mayoría ni tiene libros de historia. Brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad.